¡Naya! 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 Obviamente, aparte de mí, tú eras mi favorita para ganar Queen of the Ring. Y como Reina del Ring, yo no puedo evitar pensar que hay tanta gente que está buscando acabar contigo y solo quiero dejar de saber que yo te respaldo. La Reina del Ring y la Princesa del Ring. Nadie podría detenernos. Solo piénsalo. ¡Chaito! ¿Tú otra vez? ¿Por qué no tomas una página al libro de AJ Styles y realmente te retiras? Porque... ¡Oh, wait! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Woo! ¡Woo! ¡Wooow, wow! ¡Se resbaló la Reina! No, 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 no. ¿Qué pasa aquí? Mitchell, fue a atacarla. ¡Mitchell! ¡Deja el nombre de AJ declaration! de tu boca.